de aquí que está pasando que está sucediendo bros que está sucediendo acá vale perfecto vamos a meternos por por donde por donde por donde por donde por donde el palo bros bien eso es nos la bajamos nos la bajamos perfecto vino fino 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 eso es eso eso es una locura una locura una locura una locura una locura y hola chicos que tal comenzan aquí me gané con Un nuevo video per canal de hoy, hoy chicos Estamos en Mobile Legends en un nuevo episodio Chiquiquiquiquiquiqui si quisimos que no dejamos en el episodio pasado Antes de, bueno después Del episodio pasado jugué fuera de cámaras Y bueno, nada, hoy vengo iluminado porque Bueno, me he jugado batia, jugué con Cyber Una y gané dos doble estrella Porque completé yo que sé que cosa de Broma y nada De premiación porque de paso gané En vez de una estrella me dieron dos Y eso estaba buenísimo Bueno después perdí uno Porque estaba jugando con En un equipo Hecho por un pana Que ahora Era muy XD porque me dijo No soy sub Y luego le dije bueno suscríbete Y después me dijo ya me suscribí Y nada simplemente uno del equipo estaba AAFK y nada No voy a dar más explicaciones de eso Bien ahora bien Este ahora Chicos chicas y chiques lo que vamos a hacer Es buscar a Vexana Porque buscar a Vexana porque la vamos a comprar Chicos la vamos a comprar Oh si baby oh si me encanta Donde está la pinche Vexana esta Aquí está la Vexana Vexana hermana mía donde estás amiga Mírate mírate que bonita eres Que preciosa mira lanzando el bicho este Este lanzando los poderes Tiene un bastón ahí todo extraño Fabulosa la Vexana vamos a comprarte Vamos a comprarte chicos usar Puntos de batalla claro que si porque no tengo diamantes Que por cierto chiques estaba pensando hacer un torneo Con ustedes todo aquel que sea Sub este básicamente eso Y nada Este compramos a Vexana brutal Bueno listo fabulosa no Este está tremenda No sé usarla No tengo ni la más mínima idea De cómo usarla Ni siquiera sé cuál es la build Que debería utilizar con ella Pero ahí estoy A ver ya comprada A la amiga Vexana Debería aparecerme No sé por dónde debería aparecerme No sé si debería aparecerme Más arriba o más abajo Aquí está la Vexana Este porque hubo lista A ella me gano Bueno porque quiero ver los sets Exactamente y abrir la configuración pro Para poder utilizar esta cuestión Ahora bien Antes de ponerme un poquito Tiquismiquis Con esta amiga Lo que me gustaría hacer también Es ir a preparación Y a ver los emblemas ¿Por qué? Porque me faltas Mejorar esos emblemas Por favor hermano Mira eso Mira eso hermano Me falta subir esta cuestión A un nivel Aceptable Entonces nada Simplemente eso ¿Viste? 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 Perfecto Aquí gastamos esto Fabuloso Aquí gastamos esto Fabuloso Eh ¿A cuál subimos más? Mira esto es nivel 4 ¿Qué es esta vaina? Esta es De 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 tengamos que tengamos ya las cosas de por lo menos que se supone que deben ir de mago a ver comexana ya estamos bien vexany vexany dónde estás vexany vamos a ver el set de movimientos mira ya parece ser que ahora no 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 ese no ese no ese no mira este este me falta todavía esto desde hace es lo que en el nivel 10 de ese ok entonces nada simplemente ir al nivel 10 de este ya mi hermano yo estoy en épico y todavía no tengo los emblemas o sea no sé cómo subir hermano no sé cómo subir no o sea o sea no no subir de ahí me refiero a no sé cómo cuando estamos en los pics que a veces me dicen sube y yo no sé no sé hermano no sé cómo subir pero quisiera quisiera saber cómo subir y lo que subiría pero no lo sé no tengo la más mínima bueno ya que estoy su voto a nivel 10 por caja o sea tampoco voy a tener todo a nivel máximo y no tengo que tengo esto ya gracias por el que sea que escribir por facebook a no ser que facebook sea el loco que con lo que hay vale por favor ya déjeme tranquilo déjeme tranquilo prof bien vamos entonces vamos entonces este justamente ahí está bike jugando class y momi misu misu o sea de verdad a veces me aparecen unos amigos que que ni siquiera me acuerdo cuando acepto sus solicitudes de amistad o ni siquiera me acuerdo si yo les envié la solicitud de amistad la verdad sé que tengo todos esos puntitos rojos y puedo reclamar y yo que sé qué vaina pero déjeme tranquilo bro déjeme tranquilo este yo solamente quiero dar todo un beso no me tiene que jugar con vexana entonces nada vamos a ver qué onda por favor quisiera jugar de mit quisiera me no lo elegí yo elegí yo perra demasiado exacto listo así me gusta así me gusta yo elegí se vexana yo soy la vexana bueno más vexana no yo elegí ser mago porque quiero ser vexana estoy jugando clasificatoria no no fue mi o sea diantres 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 será que juego me vi un vídeo vi un vídeo pero no sé no sé hermano a quién deberíamos vamos a vamos a bloquear a martes perfecto y bloqueada y rob vale fino no sé hermano no sé si debería jugar me la jugué con vexana o meterme con valir este me van a mentar la madre cualquier cosa si saben que este no es para dios santo mío dios santo mío por dios porque soy así porque soy así no lo sé pero me vi un vídeo ok chicos no estoy no es que no es que no sepa usarla sabes yo creo creo que yo puedo creo que yo puedo bueno nada esto el chico es jungler va a elegir su bichito este es perfecto ahora elija frederick no pero estos tipos son 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 tryhards bueno hermano que quieres que te diga o estés según es tremendo tan caso tremendo tan caso el estés este bueno será jugará de soporte el estés usualmente jugando de soporte tienen un franco tienen una milla tenemos a un son nosotros bueno o sea nosotros tenemos a una milla no una milla no tenemos a una laila nosotros y aún son que según son es malo porque le regala oro al rival pero bueno en fin que quieres que te diga what the fuck no conozco esos tipos cecilion este brody cecilio va a ser un mago bueno yo voy a elegir a vexana que uno de los mejores para la situación actual entonces nada vamos a ver en la preparación cómo vamos en la configuración de batallas tenemos esta cuestión esto lo que hace es talismar encantado poder mágico de 150 reducción de enfriamiento botas arcana con esta presión de penetración mágica 185 de poder mágico pasiva única misterio vale demasiada línea de abrir es un gran agua no nada el otro y fue experiencia quiero usar razón para ir a línea de oro o que quiero ser razón para ir alinear a demasiada línea de oro y de recorrer what the fuck hermano que está pasando bro que acaba de pasar aquí ya o sea yo estaba viendo mi mi vaina y de repente veo a la isla de soporte me quedas igual que qué 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 what the fuck what the fuck que esta vaina o caso ofertas emblema de mago personalizado ruptura guau y eso lo tengo yo what the fuck pero yo estoy 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 mamadísimo no o emblema de mago personalizado emblema de tanque personalizado ok a bueno este no tiene emblema personalizado pero está así emblema básico común ok bueno emblema de mago personalizado está fino esto la ven por infligir daño con habilidades mira literalmente copiarse de las webs de los dos mundiales es top en cuanto a dairot sé que lo utilicen más ahora desde jungla que otra cosa pero bueno ahí vamos no ahí vamos bien este voy a utilizar este dcc que sé que tengo que sé que tengo que apuntar bien pero ahí vamos este creo que lo mejor hubiera sido la primera la segunda porque con eso limpiaba más rápido de los niños pero ajá entonces bueno a ver bien esto nada listo vale a una vez aniquilamos a uno se vale 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 bien vale 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 fino 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 vale fino 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 tremendo y ahora vamos a ver si vamos a ver si podemos apoyar aquí un poquito apoyamos aquí un poquito un poquito hacemos un mini apoyo y podemos intentar hacer un mini apoyo y podemos intentar hacer un mini apoyo y un mini 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 ok un mini apoyis bien nada 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 vale fino vale fino eso es eso es falle falle horriblemente 3 2 1 ok voy para allá por allá por allá por allá por allá por allá eso es bien tremendo tremendo listo listo dios que tú solito te mataste tú solito te mataste pero tú solito te mataste hermano no puede ser como como puede ser posible ese suceso boludo como puede ser posible eso vale 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 aquí, 3, 2, 1 ajá que easy, que easy hermano mío, Dios lancé la última como un pendejo perdón, la última no, lancé la primera habilidad como un pendejo a ver hermano, espero que esto pasando aquí bueno, cuidadito cuidadito, cuidadito, cuidadito bueno, voy para allá no, 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 no oye, no tenemos soporte aquí no tenemos un soporte bueno, bueno, veamos, 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 veamos eh, colecua bien bien fino, eso es eso es vale vale, eh, colecua eh, colecua ajá eso es eso es bien fino tremendo, 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 peguen aquí fabuloso ajá 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 bien nosotros vamos bien por acá vale, aquí está el pana vale, aquí está Laila limpiando por acá perfecto fino Lai tremendo tremendo que Laila que Laila peine que Laila peine por ahí no pasa nada no pasa nada no pasa nada perfecto listo vale, fino vamos a ver eso es tremendo 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 colecua y nada 3, 2, 1 eso es eso es mantengo mi pinche distancia ahí ahí vamos vale y nada no tengo ahora para la ulti fino me encanta me encanta bro me encanta me encanta vale me quedo en esta línea o vuelvo me quedo en esta no ok bien ahora si hago así eso es perfecto colecua fino Lai eso es perfecto vale 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 eso es eso es bien ajá ajá bueno 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 me está poniendo me están poniendo lenteja me están poniendo lenteja sabes eso es bien fino colecua ahí va ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos bien diantres diantres complicadito no complicadito complicadito no lo siguiente hermano vale por aquí en el medio vamos bien si por acá es donde estaban gankeando un poquito que me parecía que excedían un poco la situación y nada esto a ver a ver que tal ok no bro no bro no bro no bro no bro no bro vale bien me voy me voy de acá me voy 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 hermano tengo que irme me voy y ahorita voy para allá ya voy para allá ya voy para allá tranquilos chicos tranquilos sé que recomiendan utilizar avexana o sea sé que posiblemente muchos se molesten no conmigo por lo que estoy haciendo ahorita de verdad pido perdón pido disculpas públicamente pero ya déjame tranquilo bro estoy jugando ya lo he hecho hecho está sabes lo he hecho hecho está ahí está la vaina hecha bueno es que están metidos ahí ya y están demasiado asegurados demasiado asegurados demasiado asegurados hermano bien bueno este este muchacho destruyó la torre el desgraciado no pude no pude hacer nada mejor vale perfecto por lo menos hizo una kill la verdad dio su vida por destruir una torre está bien pero no igualmente no creo que que eso haya valido la pena déjame ver eso es eso es eso es vale nice ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí bien fino colecua tremendo fino vale ahí va ayudando el pana ahí bien ahí va listo colecua ahí vamos perfecto perfecto tremendo ahí una vez limpiada la cuestión nos metemos por acá perfecto listo vamos a ver hermanos eso es eso es eso es listo fino 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 listo tremendo bien hay que que se encargue este maguito mío que se encargue ya voy para allá para allá hermano ya voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá tranquilo 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 voy para allá hermano dame chance dame chance dame chance dame chance voy a dejar que esta vaina pega así ok 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 vale voy 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 hermano voy voy hermano voy eso es o no no vale 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 bien perfecto bien perfecto bien perfecto en perfecto vale 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 esa es la ulti baja bien tremendo tremendo hermano tremendo le lanzo, le lanzo la cuestión y ya, 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 ya hermano ya, controlado controlado hermano, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, bueno no si no ayudan que quieres que te diga que quieres que te diga hermano, si no ayudan los panas aquí presentes, pues mal vamos, vale la verdad es que limpia burde de rápido esta vexana la verdad hemos creado una gran cantidad de oportunidades solamente estando con vexana, sinceramente bro, eso eso es, eso es va al fino, no, no, no no, 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 no no, no, no no hermano, no, huye, huye, huye huye, huye, huye huye hermana, huye huye hermano, huye dios no puede ser no puede ser no puede ser hermano de verdad ok, bien perfecto, listo fino, 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 fino listo vale, por lo menos a ver, veamos eso es, eso es, eso es ahí vamos ahí vamos fino, 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 fino fino y ya tremendo tremendo creo que nosotros matamos a dos exacto hicimos doble kill ahí bien, ahí está el supuesto franco está ahí limpianding o no sé qué haciendo qué vale, perfecto bien, nice eso es tremendo 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 eso es bien, perfecto vámonos huye de ahí huye de ahí huye de ahí Laila no te estoy ayudando Laila idiota Laila estúpida Laila estúpida te lo dije Laila te lo dije te lo dije o no te lo dije de verdad o sea ellos parecen los nuevos parece que están usando esos héroes por primera vez o no no saben leer las partidas brother estás están solos brother ustedes están solos hijos de su mamá por favor por favor hermanos a ver ajá a ver a ver a ver a ver en perfecto listo ajá bien nice eso es éxodo 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 lirical éxodo lirical éxodo lirical finolai tremendo 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 bien tremendísimo tremendísimo epale bro coma coma finta coma finta bro coma finta vale perfecto 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 bien 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 eso es eso es eso es eso es ajá aquí está el arlo está hoy resistiendo lo suyo pero él no es inmortal tampoco debería apuntar también esta cuestión pero ajá bien perfecto listo ahí va el gigante el giganturrón ahí va el giganturrón perfecto bien perfecto listo final hay y ahí pegamos 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 report franco por favor como que report franco estoy intentando hacer lo mejor lo mejor de sí déjenlo tranquilo déjenlo tranquilo pero dejen dejen tranquilo a franco déjenlo tranquilo como que reporta franco vale déjenlo tranquilo pero él hizo lo mejor que pudo y dio lo mejor dio lo mejor de sí por favor hermano no vengan ustedes no vengan ustedes este creo que sería buena idea decir a mí a mis panas que fue mi primera vez usando avexana y mi primera vez usando avexana dios santo mío y me metí en clasificatoria sin querer este brutal 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 fabuloso fabuloso voy a decirle voy a decirle fue mi primera vez usando avexana ji 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 literal literal hermano muy xd yo verdad muy xd bueno en fin nos vamos nos vamos de acá este volver a la sala volvemos volvemos chicos y ya no sé que es que fue demasiado xd le dicen que era clasificatoria en vez de a clasica pero ajá Vale esto, ah bueno ya va Ah bueno ya va partido encontrado Bueno es lo que hay, iba a invitar Al pana que Había dejado de jugar Pero bueno, siempre se me olvida Cambiame la foto de perfil, pero bueno Ya es un ritual en el canal Ya ustedes saben que se me olvida siempre Lo intenté hacer una vez que estaba Hoy mismo fuera de cámara, pero Nada, este No tengo la foto en el teléfono Entonces me dio flojerita porque la tengo En Drive, entonces eso Pues bien, vamos a ver Me gustaría a mi ir De línea media y con Vexana Vale, perfecto Línea media con Vexana La amiga Vexa, Vexa, Vexa Vexa Lodona, oye la verdad es que Me encanta ese tipo, me encanta brother Me encanta, quiero ir jungla, vale vaya su jungla Este Lo de los emblemas está brutal Está brutalísimo sinceramente, está muy bien Muy bien, muy bien que Hayamos mejorado la cuestión, fíjate Los problemitas que pude haber tenido Quizás con los emblemas Si Porque jugué Jugué Laila, jugué lo otro, jugué lo otro Y todo con Con builds de tops globales Y esas builds obviamente Usan emblemas, quizás Yo como tenía bloqueados los emblemas Este, nada No estaba utilizando al 100% La build Y quizás por eso a veces perdía feamente Tengo más que nada más subida Lo que viene siendo la jungla Porque bueno, yo antes me encantaba jugar al inicio Con saber Porque me parecía interesante las rutas De meterse por la jungla y tal Y nada, este Básicamente eso Pues ya después Empecé a ir un poquito de mago Un poquito de tirador Este, el ramer No lo conozco tanto No sé tanto O sea, es que no me cabe Todavía en la cabeza Lo que hace un combatiente Un combatiente es como un jungla La verdad Porque yo me he dado O sea, no sé He sentido que Que cuando soy combatiente A veces me meto con la jungla también Entonces como que brother No sé No estoy del todo seguro Que hace un combatiente A estas alturas Pero bueno En fin Yo seguiré La labor Dios santo mío La vexana La vexana enemiga 3, 2, 1 Vale, perfecto Vale, a ver Eso es Bien, perfecto Y nada Ahí le vamos pegando Ahí le vamos pegando Ahí, ahí, ahí Bien, perfecto Eso es Tremendísimo hermano Tremendísimo Eh, colecua Ahí Uh, vale papá No sé si le pegué No estoy del todo seguro Vamos a ver Vamos a ver hermanos Primera sangre Está brutal Está brutal hermano Está brutal Está brutal Está brutal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh, colecua Eso es Perfecto Listo Bien Nada Eh, simplemente Fui a echar vaina Eche vaina un rato Eche vainita un rato Pero nada del otro mundo Sabes Eso es Bien, perfecto Listo Vale Voy, me curo Nada del otro mundo Eh, bien fino Eso es Tremendo Vale Eh, colecua 3, 2, 1 Y ahora voy a tratar De yo utilizar Esta cuestión así Perfecto Y esto va así Perfecto Y mejor ahorita La, la Esta cuestión Vale Bien Bueno Ahora Señor tanque Tanquecito ¿Qué hacemos? Me meto para acá Voy rotando Voy rotando Bro Voy rotando 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 Eh, colecua ahí vamos digamos 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 bien 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 y nada esté aquí limpiamos un poquito y vamos y vamos y vamos y seguimos y todo eso y nada y pegamos pegamos un poco vale bueno bien hecho bien hecho bien hecho fino voy a intentar limpiar lo que viene siendo por acá eso es eso es vale fino y nada y nada hermano voy curándome poco a poco poco a poco bros eso es vale final hay con el cual 1 2 3 4 5 6 perfecto listo ahí vamos bien 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 generando poco a poco la experiencia y toda esa vaina vale fino vale vale voy a tratar de cuando hay una tf y hago algo de año eso es eso es eso es bien perfecto y nada hermanos nada y ya va el tipo va el tipo va el tipo va el tipo haciendo lo suyo va el tipo haciendo su daño perfecto listo 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 bien con la cual bien perfecto esa es la fan y fan y fan y fan y esta fan y la fan y y nada ahorita como vexana este vamos a intentar limpiar esta vaina a lo perfecto listo fina y nada esto vale eso es ahí bien vamos bien vamos bien hermano vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien el colecua colecua listo fino y veamos 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 cómo está vemos cómo como 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 prosigue esta cuestión no tengo mucho mucho maná así para ser sinceros entonces si buscan pleito si buscan pleito yo lo que voy a hacer es lanzarle esta cuestión bien eso es vale perfecto listo fino y no fino 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 eso es eso es bueno nada intenté lo intenté o no o no hermano no peinó game no peinó game bien vale fino voy a tratar de irme a lo que viene siendo a mi zona voy devolviéndome porque nada tengo que tener maná si no tengo maná pues cómo hago bien ahora sí una vez aquí con el maná y toda la cuestión vamos a ver cómo va la vexana aliada mira la vexana aliada se mantuvo de un poquito ok bueno en fin hermanos no hagan una tf así no hagan una tf así hermanos horrible 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 por esa parte horrible por esa parte de hermano mío no puede ser eso es eso es vale perfecto listo toma 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 bro toma toma ahí tienes bro ahí tienes ahí viene 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 listo peguenle 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 al bro gracias vale perfecto y ahí limpiamos listo fabuloso tremendísimo ahora vamos por acá vamos por acá vamos por acá eso es eso es eso es para el fino listo 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 gordorito listo gordorito y ya y ya y ya y ya y ya eso es tremendo vamos por acá colecua bien fino bien fino bien fino bien fino bien fino y nada esto vamos por ahí y lanzamos esta cuestión y ya vamos bien vale vamos tremendísimos hermanos tremendísimos bueno aquí vamos a pegar un poquito la cuestión cuánta vida tiene ahí va y me dice y nada destruimos la la vaina enemiga perfecto me voy acercando por esta zona porque necesito ok no van iniciar tf si no inician tf ustedes me dicen vale perfecto listo aniquilen aniquilen vale 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 fino bien perfecto eso es eso es eso es vale fino vale fino tacata 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 listo fabuloso y ahora vamos a ver aquí vale 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 No, el parpadeo simplemente por medidas preventivas. ¿Sabes? Quítenle el blue, quítenle el blue, quítenle el blue, quítenle el blue a la Fanny. Si le quitas el blue está hecha pupú, si le quitas el blue está hecha pupú. Listo, bien. Vamos, vamos, vamos. Quítenle el blue, quítenle el blue a esa tipa. Quítenle el blue, quítenle el blue, quítenle el blue, quítenle el blue. Vale, perfecto, listo. Bien, está hecho, está hecho ya. Vale. Bien. Esto, bien, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es. Vale, fino. Vamos a ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo, se muere, se muere, se muere. Se murió, se murió, se murió. Aquí yo voy a lanzar esta ecuación por acá. Vale, perfecto. Bien, fino. Bien. Bien. Eh, vale, bro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Échate para allá, Fanny. Échate para allá, bro. Eh, bro, eh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Listo, bien. Bueno. Ahora bien. Voy aquí echando para atrás. O sea, echando para acá. Vale, fino. 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 Vale. Bien. Eso. 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 Vale. Bien. Bon. Vino. Se vino. Se une. Se buna. Se buna. Se cana. Se caló la vaina, bro. Bueno, 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 hermano. Aquí lanzó a su bicho este. Yo simplemente limpio con esta cuestión. Perfecto. Nada, nada. Bexan es buenísima para limpiar, hermano. Es buenísima. Buenísima. Y con esta build que tenemos, me siento poderoso. Tantas rotaciones, tantas vainas, tanto de todo, tanto de aquello. Vamos a ver qué onda aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, bros? ¿Qué está sucediendo acá? Vale. Perfecto. Vamos a meternos por, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. Eh, padre, bro. Eh, colecua. Bien. Eso es. Nos la bajamos. Nos la bajamos. Perfecto. Fino, 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 fino. Eso es, eso es, eso es. Una locura, una locura, una locura, una locura. Una locura, la verdad, una locura, sinceramente. Y nada. Eh, 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 bro. Dios, la Bexana enemiga se la, se la rifó. Sí, o sea. O sea, se la rifó la, o sea, la Bexana enemiga. No sé si sobrevivió o murió. Ah, sí, la matamos. Bien fino. Listo. Eh, destrozamos acá. Dios, pero sería bueno este también ir por, por las otras, por, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Eh, pale, bro, eh, pale, bro, eh, pale, bro. No jodas, no jodas. Eh, bro, eh, bro, eh, bro. No pain, no gain. Vale, fino. Eso es. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bien, ahí está la, la tipa esta, la, 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 la marrana esta. Bueno, me voy yendo. Mira, me lo llevo. No. Disculpen. Le di a Summon sin querer. Me voy a devolver. Exacto. No sé por qué puse Summon. Pero bueno. En fin. Voy a activar la segunda habilidad. Y ahorita viene la Bexana enemiga a meterse por esta zona. No, no puedo permitirlo. No puedo permitírselo. Es imposible para mí permitir esa hemorraya. Vale, perfecto. Gracias por separarme a los minions. Me encanta que me separes a los minions, bro. O sea, es lo mejor. Mejorcito del mundo. La verdad. Vamos a ver. Qué onda. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es. Vale, fino. Bien, perfecto. Listo, 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 listo. Vale, vale, vale. Fino, 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 fino. Eh, cole, quoi. No jodas, hermano. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Vale, 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 vale. Bien. Nada, y dejo que, dejo que estos muchachos hagan lo suyo, pues. Vale, este, voy defendiendo acá. Vale, fino. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer otra cosa más que simplemente estar aquí. Vale, bien. Ok, fino. Fino, 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 fino. Eso es. Vale. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, cole, quoi, eh, cole, quoi, eh, cole, quoi. Eso no está bien. Eso no está bien. Y nada, mira, yo simplemente iré retrocediendo y voy a utilizar el teleport cuando ya estoy justamente cerca de por ahí, imagínate. Eh, me falta posiblemente apuntar un poquito más. No sé, no sé, no estoy del todo seguro. Pero lo que sé es que vamos más o menos, más o menos, con buena cantidad de kills, la verdad, para ser sincero. Lo único que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Combatiente, combatiente, combatiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, bros? ¿Qué pasó aquí con Razo? Nos están, nos están reventiando, hermano. Bien, perfecto. Bien hecho, bien hecho. Vale, 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 vale. Bueno, vamos para allá. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ajá, vamos para allá, hermanos. Eso es. Bueno, 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 bueno. Con lo cual le quitamos a Fanny la cuestión. Fino, fino, fino. Bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, bien, perfecto, listo. Fabuloso. Tremendo, tremendo, tremendo. Ajá, ajá. Bueno, va a ir por esta línea, hermano. Prepárenla, prepárenla. Póngala bonita, póngala preciosa. Póngala preciosa para pushear por ahí. Póngala chévere. Fino. Yo voy a activar esta cuestión. Y tal, los chicos también saben que va a venir por aquí el Lord. Entonces, nada, este, por ahí es donde lo vamos a, donde vamos a encontrarnos con el mismo. Bien, perfecto, listo. Vamos a pushear por acá. Perfecto. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Fino, 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 fino. Vamos a pushear por aquí. Vale, tremendo. Ahora sí, así y así. Listo. Por lo menos, hermano, por lo menos. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Somos los que más torres han hecho. Vale, perfecto. Listo. Nos bajamos a esta Fanny. A Fanny Lu. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Pobrecita. Pobrecita. Está aprendiendo. Vale, vale. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Bien, perfecto. Listo. Estoy imparable, bro. Es que yo nací sabiendo usar a Vexana o qué? Yo nací sabiendo usar a Vexana o qué? O qué? O qué? O qué? O qué pasó aquí? Bueno, me voy a ir para acá. Fino, Lai. Vamos a, 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 voy a aprender a, a, limpio por aquí. Ya tenemos la varita del genio. Se rindieron. Bueno, se rindieron no. Le partimos la madre, mira. Literal, ahí. O sea, fácil, sencillo y para todas las familias. O sea, si ganamos así en clasificatoria, en clásicas, obviamente que iba a ser mucho más fácil. Bueno, chicos, espero que quede claro que soy pro. No, mentira. Este, que quede claro que, bueno, salió la cosa buenísima. No me, no me mataron ni una vez, ni allá en clasificatoria, ni aquí en clásica, brother. Una locura, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compártan con me entienden. Dejen si me gusta, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.